Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, les traigo un nuevo video tutorial. En esta ocasión, la red que les traigo se llama Mi bello ángel a cargo de Ulises Chávez, ¿ok? Esta es la versión que él subió en vivo, si no me equivoco, ya hace un tiempecito ahí lo subió, de hecho ya la había escuchado anteriormente. Sin embargo, un suscriptor me pidió esta rolita, bueno, de hecho creo que me escribió una partecita de la letra de la canción y entonces descubrí que hay dos canciones más o menos parecido con el mismo nombre, Mi bello ángel y... Un ángel creo que así se llama, no sé muy bien. Una es de Los Elegantes de Jerez y esta es de Ulises Chávez. Ahorita les traje esta porque esta fue la que saqué primero, la otra todavía me faltó un poquito, poquito. Ahora también, esta canción está muy sencilla, muy fácil. Así que quiero, si ustedes me dicen aquí en los comentarios que les enseñe la canción completita, chance con adornos, digo, chance porque probablemente lo haga. Y si no, pues nada más sería primer, segundo y último requinto, de alguna forma, y los acordes. En este video te voy a enseñar el primero, el segundo y los acordes. Primer y segundo requinto y los acordes. Así que, tres por uno, ¿ok? Pues bueno, vamos a comenzar primero con los acordes. Esta canción está en un tono de sol. ¿Ok? Bueno, como les dije anteriormente, esta canción pues ahora sí que me la venían solicitando. Entonces siento que me equivoqué y realmente me estaban pidiendo la de Elegantes de Jerez. Entonces, por si las moscas, subo esta canción, ¿vale? Igual, también hay varias cositas que tenemos que todavía por hacer aquí en el canal. Así que te invito a que dejes tu like, te suscribas y actives la campanita de notificaciones para que si no te pierdas ninguno de nuestros videos, ¿vale? Ok. Tenemos sol. Vamos a tocar el quinto traste con nuestro tercer dedo. Nuestra tercera cuerda. Diga, nuestra cuarta cuerda. Traste número cinco. Dedo número tres. Con nuestro segundo dedo, traste número cuatro. Tercera cuerda. Y con nuestro primer dedo, los trastes números tres de la segunda y primera cuerda. Tenemos un Si menor. Vamos a hacer cejilla en la segunda cuerda. Diga, en los segundos trastes. Esta, la sexta cuerda no la van a pisar porque íbamos a estar bajeando. Ahorita les explico los bajeos. Y con nuestro último dedo, vamos a tocar el traste número cuatro de la tercera cuerda. Y con nuestro tercer dedo, ese mismo traste, traste número cuatro, pero en la cuarta cuerda. Si no me equivoco, sí. Y con nuestro segundo dedo, vamos a tocar el tercer traste, segunda cuerda. Y ahí tenemos Si menor. Tenemos un Mi menor séptimo. Vamos a tocar de la siguiente forma. Con nuestro segundo dedo, traste número siete. Quinta cuerda, primer dedo, traste número cinco. Cuarta cuerda. Y con nuestro tercer dedo, vamos a tocar el traste número siete. Tercera cuerda. ¿Vale? Tenemos un Do. Que en este caso, ahora sí que... Vamos a... Con nuestro segundo dedo, vamos a tocar el traste número tres. De la quinta cuerda. Con nuestro primer dedo. Traste número dos de la cuarta cuerda. Y con nuestro último dedo, traste número cinco de la... Tercera cuerda. ¿Vale? Por si necesitan apoyo, pueden poner este dedo en la tercera cuerda, traste número cuatro. O sea, un traste atrás del... El... El dedo primordial que hace el tono de alguna forma. No va a cambiar en nada. Si necesitan un poco de fuerza o apoyo. ¿Vale? También va a haber pasaditas que van a utilizar chance un... Si ustedes gustan utilizar un Re siete adelante. Y si no, pueden tocarlo de esta manera. Es lo mismo que hicimos en Do, pero moviendo dos trastes hacia adelante. Uno, perdón. Uno y dos. Repito. Aquí estamos en Do. Uno y dos trastes. ¿Vale? Para Re siete vamos a tocar de la siguiente forma. Vamos a tocarlo en traste número... Traste número cinco con nuestro tercer dedo. En la cuerda número cinco. Con nuestro segundo dedo vamos a tocar el traste número cuatro. Cuarta cuerda. Con el último dedo, cuarto dedo, vamos a tocar la tercera cuerda, traste número cinco. Y con nuestro primer dedo en el traste número tres, segunda cuerda. ¿Vale? Igual, el ritmo es dos cuartos. ¿Qué quiero decir? Que vamos... De hecho es sencillísimo el rasgueo. No se van a complicar tanto. Es bajeo primario. Dos para abajo. Bajeo secundario. Dos para abajo. Los bajeos para el sol solamente, si no me equivoco, serán en la cuarta y quinta cuerda. ¿Ok? En este caso, para el traste número cinco. Número cinco. Después tenemos aquí... Para mi siete. Diga, si menor, perdón. Do, re y mi menor séptimo. Vamos a tocar la quinta y sexta cuerda. Para mi menor séptimo vamos a tocar los traste número siete. Para re, traste número cinco. Para do, traste número tres. Y para si, traste número dos. Traste número dos. ¿Vale? Ok, ya terminamos con los acuerdos. Vamos a comenzar con el re quinto. El re quinto comienza deslizando. El traste número diez a traste número doce. Después tocamos traste número diez, primera cuerda, y subimos a traste número doce. Y repetimos ese patrón como siete o seis veces. Siete, creo. Sí, siete. Deslizamos, pa' abajo. En traste número diez, subimos a traste número doce, pa' abajo, y así se repite. Traste número diez, doce, diez, doce. Primero y segundo acuerdo. Después, si no me equivoco, seis veces vamos a tocar de aquí. Nada más movemos nuestro primer dedo en la primera cuerda, en el traste número diez, a traste número once. Después nos vamos a traste número diecisiete, quin, diecinueve, diecisiete, diecinueve, diecisiete, diecinueve, diecinueve en la segunda cuerda, diecisiete en la primera. Vamos a tocar dos veces pa' abajo. Después, dos veces en el traste número diecisiete y quince, repetimos, pero le damos ligera pausa. Van a tocar cuatro veces en total, pero de alguna forma, después de aquí, tocan cuatro veces. O dos, esperan tantito, y vuelven a tocar dos veces. Después se van a traste número quince y catorce. Tocan una sola vez, nos vamos a traste número diecisiete. Diecinueve y diecisiete otra vez, dos veces. No, perdón, a ver, vamos a ver, todo hasta aquí. Ok, corrijo. Nada más tocaríamos una sola vez, en traste número diecinueve y diecisiete. Y cuatro veces, igual, se repite lo mismo del traste número diecisiete y quince. Después, dos veces para rápido, rápido para abajo. ¿Vale? En el traste número quince y catorce. Y finalizamos otra vez tocando ahí P para abajo. O sea, que tres veces. ¿Rápido? ¿Vale? Repitimos toda esa parte. ¿Vale? Después nos vamos a la siguiente etapa, que sería dos veces. En el traste número diez y ocho. Después nos vamos al traste número doce y diez. Entonces, volvemos a tocar dos veces. Traste número diez y dos y ocho. Dieciocho. Pero en la segunda deslizamos al traste número doce y diez. ¿Vale? Repitimos. Tocamos nuevamente al traste número doce y diez. Retrocedemos al traste número dieciocho. Después retrocedemos al traste número ocho y siete. ¿Vale? Después hacemos el adornito, que es este. Que es tocar al traste número cuatro, tercera cuerda, al traste número dos. Y al aire, en la tercera cuerda. Después en la cuarta cuerda hacemos lo mismo. Traste número cuatro, dos, al aire. Después tocamos traste número cuatro. Y en esa misma cuerda, en la cuerda número cuatro, traste número cuatro. Traste número cuatro, al aire. En la tercera cuerda. Después tocamos traste número dos. Y traste número cuatro de la tercera cuerda. Aire, dos, tres, cuatro. Después nos vamos a la segunda cuerda, traste número dos y tres. Ahí va a estar apareciendo la tablatura. Ahora, por si se dieron cuenta, en la parte de la intro, hacemos otro adorno. ¿Qué quiere decir? Que, bueno, sí, aparecen dos tabs. Una es para la guitarra de armonía, que hace esto. Ok, es ese adornito. Es traste número tres. Y dos de la tercera cuerda. Y al aire, tres, dos, al aire. Después nos subimos a la tercera cuerda. Traste número dos y al aire. Después nos subimos a traste número cuatro. De cuarta cuerda. Bajamos otra vez a traste número dos. De la tercera cuerda. Nos vamos a traste número cuatro de la tercera cuerda. Después nos vamos a traste número dos y tres. De la segunda cuerda. Y bajamos a primera cuerda al aire. Y a traste número dos. Traste número dos. Con esto se puede decir que van a ser como que algo armonioso, de alguna forma. Igual, el bajo va a ser ese adornito. Si quieren que les traiga el tutorial del bajo, no olviden dejarlo aquí en los comentarios, ¿vale? Bueno, la diferencia que hay entre el primer y el segundo requinto es la siguiente. Le van a tener que aumentar la velocidad en las primeras tabs. Ahorita les doy un ejemplo de cómo más o menos se tiene que escuchar. No me sale el 100%, ¿vale? El chiste es de que todavía no la he practicado al 100% porque primero saqué el primer requinto. Después estuve haciendo el tutorial de las abaturas. Y como dije que iba a enseñar el segundo requinto porque vi que era muy similar, pues no lo practiqué al 100%, pero sí sé cómo se te iba a tocar, ¿vale? Posteriormente, ya en el video demostrativo, espero que ya lo pueda dominar mejor. Y ya lo subo aproximadamente aquí en el canal o ahí en mi Instagram, ¿vale? Ok, entonces, sigue igual, o sea, la tablatura se parece un montón nada más que con las diferencias de que se van a reducir los tiempos. Van a hacerlo más rapidito, o sea, no es un triplete, pensé que era un triplete y por eso me confié, ¿no? Pues va a ser fácil. Pero no, es, van a tocar cuerda por cuerda, o sea, una vez, o sea, lo que mismo que estaban haciendo, primero la segunda cuerda, después la primera y así sucesivamente. Tracer número 2 y tracer número 10. Después el primer dedo se movía, tracer número 11. Es similar, es igualito nada más que con el, aumentando la velocidad. Entonces, para hacerlo, es que la púa la echen para abajo, en la primera cuerda, cuando toquen la primera cuerda, cuando toquen la segunda, es para arriba, ¿vale? Es algo incómodo, pero tiene, tenemos, se debe de tratar de practicar, ¿vale? No es tan difícil, es cuestión de activar la coordinación, porque después, cuando van trasladando el primer dedo para adelante, cuesta un poquito, ¿no? Medio se pueden trabar, bueno, eso me está pasando ahorita a mí conmigo, me cuesta. Ya cuando lo domine un poquito mejor, ya haré ese video demostrativo para que vean que sí se puede, ¿ok? Bueno, y ya la última variación, y ya es la última, es en esto. Aquí, en vez de deslizar, aquí tocamos dos veces, y deslizamos, cosa que en la anterior tablatura parece así. ¿Vale? Ok, aquí les va a aparecer la primera tablatura del primer requinto, para que vean la comparación, y abajo va a aparecer la nueva tablatura. Son similares, nada más que en una se desliza, y en otra no se hace eso, ¿vale? Esa es la única diferencia. Se los dejo a su criterio, y ya lo demás es similar. Sale suerte, y después les traigo, la idea de traerles el video del último requinto, y de los adornos. Si es que ustedes lo apoyan en este video, ¿vale? Lo traigo lo más rápido posible. Si no, lo voy a sacar, pero va a ser, pues voy a tener que esperarme un tiempo, mientras que voy sacando las demás rolas que ya me han ido pidiendo. Chao, hasta la próxima. Chao, hasta la próxima.